¿Qué pasa, calisténicos? Un saludo, Geray. Este mes ha estado bastante movidito, sobre todo en tema de polémicas y salseo. Aunque también ha habido récords espectaculares, competiciones, cambios y noticias importantes y, como siempre, unas buenas cero repeticiones. Así que preparen su magnesio, quítense la camiseta y empezamos. ¿Estás preparado? Genial, empezamos. Al principio de mes tuvimos todo el tema de Halloween y con ello algo tremendamente terrorífico, la verdad. El crossfit. Frank Medrano con un disfraz muy tryhard de Venom. La verdad que tuve pesadillas durante varios días. He estado viendo vídeos del tal Medrano, Frank Medrano, me he quedado acojonado. John Pradels participó en un evento de MyProtein, esa marca de suplementación que utilizan sobre todo los crossfiteros, ya que los verdaderos calisténicos usan prosis con el código Geray. En el que también estuvo nuestro amigo Brownie, un habitual del récord de hazañas, y Eddie Hall, uno de los pocos hombres del mundo que ha conseguido levantar 500 kilos en peso muerto. La cuestión es que hicieron una competición de flexiones bastante frenética y enérgica. Así que me animé a intentar derrotarle y finalmente, tras mucho esfuerzo y gracias a todo su apoyo, pude conseguirlo. Recibí bastante hate en los comentarios, diciéndome que Pradels pesa 130 kilos, o que él levanta más que yo en diferentes movimientos de powerlifting, y mi respuesta es, a mí eso qué p*** me importa. Como si eso tuviera algo que ver con una competición de flexiones, o con hacer las flexiones bien hechas. No hagan los puchos así. Otra de las polémicas del mes vino de la mano de nuestro amigo Iron Masters. Saludo a Geray y a toda la compañía de los ceros y los no ceros. Que vio un vídeo de nuestra compañera calisténica Valeria, y no pudo entender que tuviera tanta fuerza en pres de banca. Por lo que pensó que eran pesos falsos, que el vídeo estaba trucado y que Valeria se chuzaba. Y es una secta, Geray, yo te lo digo, es una secta. Pero claro, la cosa es que Iron no sabía que Valeria es de las calisténicas más veteranas de España, y que lleva muchos años haciendo básicos, freestyle, compitiendo y demás. Por lo que al darse cuenta de esto, rectificó, borró el vídeo e hizo uno nuevo enmendando su error. Vamos a relajarnos un poquito. Ya sabes, Iron, la próxima vez que sospeches de alguien porque tiene una fuerza brutal, o porque parezca que se chusa, revisa primero si es calisténico por si acaso. Respiras y las alas. Nuestro compañero de Titan sacó un vídeo haciendo front lever, en el que nos comenta que para conseguir este movimiento hay que tener el core muy fuerte, y nos recomienda entrenar a base de rueda abdominal. Esto en concreto, es una soberana mierda. Así que ya saben, calisténicos, todos los que les cuesta sacar el front lever, ahora ya conocen el secreto que les permitirá desbloquearlo. Nuestro compañero de Adikstenia sacó este vídeo parodiándolo, que estuvo bastante curioso. René ZZ nos mostró que estuvo a punto de morir por un levantamiento fallido de press de banca, por lo que saqué este vídeo mostrándole la importancia de tener buenas spotters. A ver, claro, obviamente estás muy bien porque eres quien eres, ¿no? Y tienes una buena... Por supuesto. Bien. Este mes por fin hemos sacado la nueva actualización de Calistenia, con un nuevo aspecto estético y programas de entrenamiento renovados. En concreto, hemos mejorado los programas de front lever, de tu primer muscle up, de musculación cuerpo completo, de flexibilidad, de piernas, de tu primera dominada, de back lever y el de cuerpo completo con kettlebell. Ahora estos programas están mucho más guiados, especificándote qué día entrenar cada rutina, el progreso está mucho más adaptado a la experiencia de nuestros usuarios, toda la información está más detallada, he añadido ejercicios y progresiones que antes no estaban en la app, y las rutinas están revisadas y mejoradas, basándonos en el feedback que nos han dado todos ustedes durante estos años. Así que creo que estos cambios les pueden ayudar muchísimo. Durante las próximas actualizaciones, seguiremos mejorando el resto de programas, hasta actualizar todos y en el futuro haremos lo mismo con los Smart Progress. Además de seguir añadiendo nuevas rutinas gratuitas, nuevos ejercicios y mucho más. Así que estén atentos a las novedades, descárguense la actualización y échenle un vistazo. Saludos amigos, sí mi curso de entrenamiento de peso corporal en línea con plan de comidas está en inglés en este momento, pero calistenia es la mejor aplicación del mundo de calistenia, descárgala ya. Durante este mes hemos tenido un hecho histórico para la calistenia, y sobre todo para el freestyle en su parte de dinámico. Durante estos años hemos visto cómo se popularizaba el swing 360, luego apareció el 540, y luego sus versiones con dos vueltas, el 700 y el 900. Pues después de un tiempo en el que varios atletas han estado muy cerca de conseguirlo, por fin alguien ha completado el 1080, tres vueltas en la barra. Hace poco ya se habían conseguido estas tres vueltas en su versión Dragon, pero ahora por fin lo han conseguido en la versión swing. Como pueden ver, fue en una barra flexible, por lo que estaremos pendientes de si alguien lo consigue en barra no flexible. Además, no parece descabellado pensar que si ya consiguieron el 1080, pronto podrán meterle media vuelta más para hacer un 1260, como pasa con el 360 y el 540, o con el 720 y el 900. Felicidades a nuestro amigo Workout Malish por esta hazaña épica, y estaremos pendientes de las novedades. ¿Por qué coño yo no puedo? Perdonen. Cuando pregunto por Instagram que qué quieren ver en el récord y hazañas del mes, varios de ustedes siempre me contestan cosas del tipo algo de Max True o seguro que Max True ha hecho algo. Y la verdad es que este chico no para, todos los meses inventa algo nuevo. En esta ocasión lo que hizo fue tomar creatina durante un mes para probar qué resultados le daba. Hola. Y para ello chequeó en el mismo día su máximo de dominadas, su máximo de fondos, su máximo de flexiones, su máximo de muscle ups y su tiempo en los requisitos de Barbarians. Todo esto en una misma sesión de entrenamiento. Si es natural, tiene un nivel mutante de fuerza de pulaps y fondos. No sé si la creatina le afectará mucho porque yo creo que es de otro planeta y tal vez tiene otra biología diferente. La cuestión es que mejora sus marcas en todo, por lo que parece que tal vez la creatina le sentó bien. Evidentemente, no es un experimento muy científico la verdad, pero bueno, ahí queda. Ok hermano. La creatina es uno de los suplementos que está demostrado que más beneficios aporta y que no tiene efectos secundarios. Así que aprovecho para decirles que si quieren probarla, pueden comprarla en Procis usando el código Yerai para tener un descuento y regalo. Y así de paso me apoyan como su calisténico y creador de contenido de confianza. Muchos atletas de entrenamiento callejero usan el código Yerai en Procis. El grande de Onizuka subió este vídeo haciendo 30 front lever pull-ups para finalizar en Touch. Y lo hizo bastante relajado la verdad, como si fuera algo normal que todo el mundo pueda hacer en su día a día. La calistenia lastrada sigue en auge. Y como hemos visto anteriormente, hay formas cada vez más imaginativas de lastrarte si no tienes discos a tu disposición. Pero hay gente que se va a extremos cada vez más curioso. Como nuestro amigo Aitor Puche de la Kong Gang que se lastró una moto para hacer unas buenas repeticiones de fondos verificados. Me pregunto qué será lo siguiente. Y aquí la cuestión. Aquí viene lo interesante. El croata Bruno nos sorprendió con este récord de fondos en paralelas. De primeras nos llama la atención el físico que tiene. Uno. Destacando sobre todo los brazos. Un verdadero fisicaso digno de culturista. Adquirir un físico similar al sitio sería mejor que ganar la lotería. El set consistió en hacer un total de 420 fondos sin bajarse las paralelas. Haciendo paradas distribuidas como ven en la pantalla. En las paradas hace el viejo truco de descansar en un lado y en otro. Y finalmente consigue esta hazaña. Las repeticiones son en ocasiones un poquito de rango egoísta. Pero bueno, igualmente se lo damos por verificado como hace su novia al final del vídeo. Al terminar nos deja unas palabras sobre el récord. El italiano Filippo Pizzi nos sorprendió con esta repe de Flexiona Pinola Estrada con 42 kilos y medio, que me parece brutal. Desde que lo vi he estado pensando en probar a meter las flexiones a pinolastradas en mi rutina. Y ayer mismo empecé a probarlo y conseguí sacar una repetición con 10 kilitos. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que probara a incorporarlo en mi entrenamiento y ver qué tal voy progresando? La verdad que me da bastante curiosidad. Ahora que tengo una programación más orientada a entrenar con lastre y tengo accesos a los discos y demás, podría darle caña. Puedes irlos haciendo en series de 100 cuando ya seas un poco más experimentada o experimentada. En cuanto a los campeonatos, tenemos uno que tuvo lugar en Chile y las God Battles que tuvieron lugar en Murcia. Ambos campeonatos con categorías de resistencia, streetlifting y freestyle. Les dejo algunas imágenes de estos eventos y, como siempre, felicitar a la organización y a los atletas por el gran trabajo. Queremos que cada vez haya eventos mejores y lo están consiguiendo. Se vienen cositas. Otro que montó una competición, esta vez un poco más amateur, fue nuestro amigo Chris Heria. Les dejo con algunos de los momentos destacados. So with that said, let's find out who's going to be the champ this year. We're going to kick off this pull-up game with a weighted pull-up competition. Then we're going to get into a muscle-up competition. Oh, I understand. So I hope you guys are ready to see some serious. Let's go. This is definitely pretty tough. 40 pounds. All right, here we go. Zero, zero, zero. Carry a metal shirt. Let's go. Hey, esa me gustaron. Y esa también. Okay. Daño, ese se parece a Zef Sacabelli. Got this. Okay. Look at those reps. So some clean reps right there. Pull-up jam, weighted pull-up champ. El colilla de la resistencia. Congratulations, man. Six solid reps. We got a lot of clean reps here today, guys. If your reps don't look like this, you know you got some training to do. Oye, pues tampoco está haciendo tan festival de las cero reps, eh. Lo estoy viendo bastante bien. Muy bien. El grande de Arnold Schwarzenegger compartió un post en su Instagram comentando que uno de sus grandes consejos y secretos para mejorar era hacer rango completo o más que completo en todos los ejercicios. Uno. Por lo tanto, le damos a Arnold el sello de verificado. Pues yo que sé, ese tipo, pues obviamente es respetado porque es una puta bestia y es muy fuerte. El trapero Rels B sacó la canción Pa' Quererte y en el videoclip le podemos ver haciendo unas flexiones a rango también verificado. La técnica es un poco de agarre amplio con codos hacia afuera, pero bueno, esto no tiene por qué estar mal dependiendo de las circunstancias de la persona. Así que no toquen las bolsas. Estoy harto. Que sabéis de todo y no hacéis nada. Un amigo me envió este video de nada más y nada menos que 2012, hace 10 años, en el que podemos ver a un joven Geray practicando hablar a la cámara, ya que en ese momento estaba pensando que sería buena idea abrir un canal de YouTube. En esa época entrenaba, pero todavía no sabía lo que era la calistenia y por lo tanto pensaba subir videos hablando sobre dietética. Justo al año siguiente descubrí la calistenia y ya decidí que ese era el tema que quería tratar. Y aquí estamos a día de hoy. Al final parece que sí fue una buena idea después de todo. Todavía no me he sacado ni el macelapa así que tengo la tula de este tamaño. Pero cuando lleve unos años se me va a poner así de grande. Y me voy a comprar una rueda abdominal. Vamos ya con los calisténicos de la semana. Calisténicos de la semana. También conocidos como los calisténicos del mes. En primer lugar tenemos a Javier Mego, que me compartió esta foto de su estado físico por el Discord de calistenia. Javi es uno de los usuarios más fieles de la app y vemos que claramente le está dando muy buenos resultados. Vamos ahora con esta foto de Ramiro con su grupo de calisténicos. Me gustó lo que puso en la descripción. Los compas de verdad están acá y los que no, vuelvan a entrenar. No sean giles. Esa es la actitud. A continuación tenemos a Jeff luciendo un bonito back lever. Y por último tenemos a dos compañeros de Warriors BGA, haciendo un Astra de la embarra bastante temeraria la verdad. Por favor chicos, no hagan esto en casa. Para jugarse la vida sin motivo ya están los box de CrossFit. Calisténicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y no olviden darme su apoyo usando el código Yerai en Procic, entrenando duro con Calistenia y siguiéndome en las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.